Aquí en Santa Anita, para ti, mi gente Para mi amor Para mis oídos Quiero y Mervi Alexis, señor Luis La casilla de Chantilly Gonzalo, un abrazo de mi amor ¿Dónde estarás que te vas a llorar? ¿Dónde estarás que te vas a llorar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Levante su brazo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba mi jambueve! ¡Hey! ¡Hey! ¡Báñalo! Así, ahí Como yo sufrí Nadie ha sufrido Como yo lloré Tampoco ha llorado Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Voy a ser feliz Entonces ¡Salud! Y con corazón cerrado ¡Salud! ¡Salud! Vamos a ver que nos soñamos Me parecieron ¡Salud! ¡Salud! Para la cerveza ¡Suscríbete al canal! Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco ha llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz ¿Qué es eso? Hazme fuerza, por favor ¿Qué es eso? Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Iván! ¡Gorozón, Serrano! ¡Gorozón, Serrano! ¡Gorozón, Serrano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!